Vamos a pasar a otro tema. Como ustedes saben, el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, está imputado por una causa de abuso sexual. La persona que lo denunció, hubo muchas idas y venidas porque le habían dictado falta de mérito en un par de oportunidades, va a Cámara, en Cámara dicen, no, no, vuelvan a investigar, ahora vamos a detenernos en los pormenores judiciales. Pero apareció, se conoció un documento interesante, que es en el encuentro en el cual Melody Rakauskas lo acusa Espinosa de haberla agredido sexualmente, todo el encuentro queda grabado. Ella presenta a la justicia para su acusación, presenta audios, pero luego cuando Espinosa para defenderse pide medidas de prueba, le toman el celular, secuestran el celular de Rakauskas y encuentran que toda la situación, todo ese encuentro había sido grabado. A ver, como si ya estuviera defensiva, ella lo había invitado a su casa, a Espinosa, y había grabado toda la situación. Entonces, los audios que ella presentó decían una cosa, el completo de la grabación decía otra cosa. Y ya de por sí, llama la atención, esta mujer que luego, ya desde el entorno de Espinosa, dicen, ¿cómo? Vino, trabajó ocho días. Aparecieron en la computadora de ella, aparecieron videos de situaciones que iba grabando y archivos que sacó del municipio de La Matanza. Y luego, cuando lo invita a la casa, graba toda la situación. Estos son algunos de los audios que, en su defensa, Espinosa presentó a la justicia. ¿Y hace largo o corto? ¿Cómo te resultó? ¿Cómo? ¿Cómo te resultó? ¿Hace largo o corto? No, cortísimo, antes... ¿Sí? Claro, no, quería... Sí, quiero ver el día. Hace... ¿Cuándo? ¿Hace como...? Cuando te dije 15, ¿no? ¿Eh? ¿De dije 15? Sí. Llegamos en... ¿En qué minuto? ¿Cómo se volaba? ¿De vinierta? ¡Ah, de vinierta! ¿De vinierta? Sí. Ah, pero ¿qué onda, no? ¿Ese de playeta? Es de playeta. ¿Qué voy a ingresar? ¿De dónde empieza el tope? Eh, sé. ¿Sí? Pedí pancito, ¿te gusta el pan? Sí, me gusta. Sí, muy bien. ¿Sabés dónde lo pedí de Babi y Carmen? Conocé a Babi y Carmen, conocé a la vuelta... Fran... Es como una vida muy rica, como muy muy bien. Tu día terminó bien, te quedé la ensalada como un día. No, 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 no. Oye, mira, primero... Primero, no me he dejado una comida porque... No va. Bonitito. Bonito. Bueno, dale, vos relajaste. Estuve ahí en la... ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Anda, relajate. Estuve ahí en la puerta... Estuve dando vueltas y... Para ver el panorama, para ver cómo estaba todo. No, la verdad no, porque ya no me podía cortar. Bueno, esto es parte de los audios que encuentran en la defensa de Pinoza. Bueno, un momentito. Esto era un encuentro razonable. Un encuentro de una persona que invita a cenar a otra. Y son muchos... Primero, ¿cuál es la actitud por la que una persona invita a cenar a otro, por más que sea su jefe? Y lo graba. Insisto, es una persona a la cual le encontraron montones de audios en su lugar. Por eso están las dos versiones. La versión que dice Rakauska, que dice, me agredió sexualmente. Ahí la tienen a Rakauskas. Y la versión donde ella misma reconoció en algún lugar el expediente que trabajaba como escort. O sea, que era como la señorita que acompañaba a Insaurralde, ¿no? Que le pagaban por ir a viajes al exterior. Bueno. Y la versión de Pinoza dice, bueno, me invitó a la cena y no hubo ningún tipo de agresión sexual. Para argumentar esto, Pinoza pide el secuestro del teléfono a Rakauskas y se encuentran durante varios tramos de conversación amable. Incluso cosas como esta. Fíjense qué curioso. Una empleada, la que va a ser empleada del municipio de La Matanzas, le ofrece tomar... A Pinoza lo estaba esperando con un champagne francés. Es una copita del disco, ¿querés? Acabo por una copita. Yo sé, no me queda mucho que lo traje en Miami cuando ya estaba, ¿querés? Muchas gracias. No, por... Por la... Por la... Por la... Por la... Por la... Por la bienvenida. Cuau. Para vas. A la bienvenida. No. No. Yo puedo tomar mucho el carro, pero me... Te dejé todo el día, ¿qué pasa? No, qué pasa. Eh, de pinta den. Pero... En Rakauska no puedo tomar mucho, pero no he hablado. No está. No está. Me quita la mucha, te me quita la. Está. También la compañera. Mira, mira. Mira ahí. eso que dice cuando dice tengo dos le está ofreciendo a Spinoza unas piedras de tierra santa de Israel para que vean los viajes que hacía recaudar lo cual no tiene ni bueno ni malo digamos cada cual pero no condice la situación y por esto es que desde el entorno de Spinoza dicen esta era una especie de espía plantada que había venido a espiar y por eso la denuncia es endeble porque no era una simple secretaria o sea no discuten la cuestión del abuso sexual pero iniciaron una causa federal diciendo esta señora vino a espiarnos hay algo más interesante que es el último audio cuando se retira Spinoza del domicilio que te revela cuando vos escuchas ese audio que ahí no hubo un ataque sexual ahora vamos a ir a ese audio pero antes quiero presentar a Rosana Gato es justamente la abogada de Fernando Spinoza ¿cómo se consiguen estos audios? buenas noches buenas noches sí, los audios fueron aportados por la denunciante a la causa ¿por la denunciante? por ella sí, fueron aportados por ella y esos son los audios que constan la causa pero ella grabó todo el encuentro ella grabó todo el encuentro y además grabó 25 horas de audio ¿pero con qué intención presenta este audio? ¿para qué grabó todo? no, que lo presenta es que no lo perdóname no lo presenta ella porque quiere se le escapa entre el contenido que hay en el teléfono se le escapa este archivo que es el del día del encuentro que está bajo sospecha ahora, cuando vos escuchás el recorrido yo tuve la oportunidad de escucharlo todo y sobre todo el final que un ratito vamos a escuchar te revela que si acaba de ser una mujer víctima de abuso sexual no va a hablar y saludar de esta manera a su atacante eso es lo que por lo menos a mí me llamó la atención ahora vamos a ir a eso sí ¿qué más se pudo o sea, qué hay en la causa? nada solamente los dichos de ella y estos audios o sea de la causa pero la cámara dijo ¿qué fue lo que dijo la cámara? vuelvan a investigar claro la cámara lo que dijo fue así en un primer momento a él se le archivó la causa porque como ella no es creyente y estaba en duda entre que si estaba la acción penal o no bueno se me lo archivo hasta que ella hace una revisión porque puede hacer una revisión tiene el derecho de hacerlo por el artículo 80 de la ley de víctimas vuelve a la cámara va a la cámara la cámara dice no sigan investigando muy bien continúan investigando no encuentran nada sobreceden o sea yo estoy hablando del segundo sobrecedimiento hubo dos sobrecedimientos ¿esto sucedió teóricamente en 2021? sí el hecho fue en mayo lo que el supuesto hecho que ella denuncia y ella realiza la denuncia tres semanas después entonces ¿qué pasa? acá hubo dos sobrecedimientos los dos fueron en revisión a la cámara porque ella todavía no era creyente y el fiscal Casal fiscal Casal no perdón fiscal Sáenz que tiene una afinidad política con el macrismo dice no sigan investigando con la diferencia que en la segunda vez que va a cámara dice no llamen indagatoria a a Espinosa no perdón la primera vez va a la cámara llaman indagatoria a Espinosa Espinosa se presenta siempre estuvo a derecho fue una persona que se presentó siempre bueno hace su descargo y ahí resuelven el procesamiento ese procesamiento es apelado por la defensa llega de vuelta a la cámara y ahí lo resuelven los jueces de cámara dicen bueno sí está bien confirmamos el procesamiento pero queremos que sigan investigando o sea queremos que sigan que profundicen la investigación y para eso dan tres medidas que ellos dicen que es determinante claro esas medidas porque ahora también hay una discusión legal sobre la fiscal porque la que ahora está investigando la fiscal Mónica Cuñarro y recauca y la impugnó es la que dice que pretende que se aparte la causa como el primer fiscal que estuvo entonces acá estamos hablando que es una operación netamente política porque quieren apartar a un fiscal ahora pretenden apartar a otro fiscal entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a pasar por 80 fiscales hasta que digan no mira este nos da la razón esto no es un River Boca se llama forum shopping elegir el juez o el fiscal que más te guste un poco más de los audios a ver si llegamos a lo que decía Pablo Mónica Cuñarro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, así van sucediendo los audios, pero ahora si vamos al último audio que incluye la despedida, porque es esto que dice Pablo, presten atención, una mujer que ha sido agredida sexualmente, si tiene todo este audio, tiene que haber presentado algo... Ella dice haber sido agredida ese día, ese mismo día, que está grabado. La grabación del momento de la agresión no se escucha, no se llega a escuchar si hubo una agresión no se escucha, pero fijate lo que pasa al final, en donde supuestamente hay una agresión... Hay una particularidad, ella grabó todo, quiere decir que lo que no está, no existió. Claro, no, entonces una cosa, si grabó todo es porque estaba esperando que pasara algo, era una trampa. Puede ser. Bueno, a ver, ¿por qué grabás? Si vos invitas a alguien con quien tenés buena onda, o lo querés conocer, lo grabás. Y quizás, esperando que suceda algo, ahí se ven varias situaciones de seducción, ¿no? Podríamos decir, quizás para que se produzca algo que final... A ver, en el final, está muy intrigado, a ver, en el final. A ver, fíjate. Yo soy así como una vez, bueno, yo voy a depender siempre a los que me lo tienen, a las clases medias, a las trabajadoras, a las emprendedoras como vos. Mamá, 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 sí, por eso es mi razón de ser en la vida. Y yo dejé todo para eso. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, si para ser, tengo que hacer eso, que muchos me dicen lo mismo que vos, pero para que lo tengan claro, porque si vamos a hablar juntos, tenés claro. Sí. Yo eso me agradezco. Y un poco lo que pasó ahora, no fue así como vos dijiste, pero hay algo que vos dijiste. Es que quizás no lo quieren hacer ellos, viste, pues tan pronto, tienen un equipo, también, así como algo muy tensa, también, dentro de tu equipo, ¿verdad? También no quieres pizar cabezas contra pis. No, no. Imponete. Ahora sí, siempre te vas a un gran hombre y una gran mujer. Entonces, no piensa como ellos, no quieres pizar cabezas. No, pices. Nunca, yo. Marca la defensa. Qué bacana. Ese es el audio de la despedida. Claro, pareces un visitador médico, le dices, se saluda normalmente y el tono no de una persona. Y el audio de la agresión sexual no está. No exista. Bueno, no está. No está. Seguro que es este mismo día este audio, ¿no? O sea, seguramente ustedes tienen constatado que este audio que se presentó es del día. No fue otra vez a la casa. No, no fue otra vez a la casa. Es la cámara. Hay una cámara de seguridad que se lo ve a Spinoza, que incluso cuando sale, está ella, que le baja a abrir, se detiene a hablar con gente que lo saluda y qué sé yo, y se va. Sí. O sea, a ver. En la causa. Los audios están en la causa, sí. Claro. Yo lo que no está en la causa, lo presentó ella, la denunciante. Pero no está el audio, o sea, ella presenta el audio para demostrar que Spinoza estuvo en su casa. Pero no está grabada la parte de la agresión sexual. Se le filtró entre otro grupo de audios que mandó, o sea, le pidieron el teléfono y no... Este audio estaba ahí, pero ella no sabía que lo estaba entregando. Eso no lo puedo decir, yo no sé. Bueno, bueno, está incorporado el expediente. ¿Qué va a poner una prueba en su contra? O sea, esto está incorporado en el expediente y lo aportó ella. Yo no te puedo decir si se fue o no, porque la verdad es que no me consta. ¿Qué prueba ella da como certeras de que hay una agresión? Es el testimonio. Que no va a dar todo... Es el testimonio de ella. Y no está corroborado. Nada más. Cuenta como él se la balanzó, supuestamente. Pericialmente no hay golpes o síntomas. No hay lesiones. Un médico forense no la vio. Ella no denunció lesiones. No están constatadas las lesiones, no hay un médico forense. Sí hay una entrevista con una psicóloga. Entrevista, no le digo el término pericia porque fue incompleta. Solamente fue una entrevista que se le hizo en diciembre y ella estaba afuera, con lo cual fue por videollamada, que es lo único que hay en esta causa. Donde ella dice que se tuvo que ir a la India y que la detuvieron en la India por orden de Espinosa, lo cual, si Espinosa puede ser detenida en la India, es raro. Es raro. Perdón, es cierto, yo escuché también como que ella está involucrada en alguna otra causa por extorsión, o eso es... No, ella lo que tiene, que esto sí, yo lo conté en su momento, ella denunció tanto a su padre como a su abuelo por amenazas, o sea, un abuelo de 80 años, le lo denunció por amenazas y por violencia. Yo escuché en la semana... Y ambas causas después las archivaron porque había inconsistencia y en ambas causas se negó a someterse a una pericia psiquiátrica. Pero en una causa... Esta semana, en una radio muy importante, un periodista muy conocido que alguna vez ha venido invitado a GPS, contaba de que había una causa con un empresario, que el empresario se terminó separando de la mujer porque había sido como escor acompañante a esta chica, decía, varios años, y que habría sido el que se la recomendó a Espinosa. Sí, eso es verdad. Y entonces... Gustavo Cilia es ese hombre. Y que ese hombre se dictuvo que llevar a otros empresarios que habían trabajado con ella también como escor, para decir, y que bueno, y que decía que la estaba extorsionando, y qué sé yo, y que la molifundía a pararse en la puerta de la casa, que se había separado por esta chica, y no... Entonces, digo, si hubiera... Si eso fuera cierto así... Esa vos decís que ese empresario es el nexo con Espinosa. No, no, si eso fuera cierto... Lo que se está juzgando acá es si hubo una agresión sexual, no la trayectoria de la chica. No, no, pero el formato del... Y ahí, en ese punto, si uno se para en ese punto, bueno, qué pruebas concretas hay. En este caso, aparece una grabación que ella misma hizo, porque no la hizo Espinosa, ella misma, y no aparece nada que demuestre la agresión sexual. Ni grito, ni pelea, ni salí de ahí, ni no me toques. No, aparte, Espinosa es una persona muy educada, fue muy cordial con ella, como se ve en los audios. No, no hay otra cosa. Es por eso que la cámara dijo, no, profundice en la investigación. ¿Y cuántas son las grabaciones que hay de Espinosa? ¿Cuántas veces lo grabó? Se supone. 25 horas tienen, por eso. Sí, pero también grabó los días que ella estuvo en el municipio. No, ella tenía una cartera con la que iba grabando que pasaba en la oficina, tenía archivos. Todo esto apareció en la computadora de ella. No, no, yo no digo a la víctima como acusada, pero lo que digo, si una persona en otro caso también hubiera hecho algo parecido, uno puede decir, ché, ché, ché. Dice que ahí está la semilla de la posibilidad. ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahora se están realizando las medidas que ordenó la cámara, entonces la fiscal, como tiene delegada la instrucción de la causa, está delegada en la fiscalía, la fiscal pidió las medidas que ordenó la cámara. ¿Cuál es eso? Bueno, una pericia psicológica que... ¿A quién? A la denunciante. Bueno, vos habías hablado de dos causas, sí, esas causas también están, pero es contra la mamá y contra el abuelo. Eso, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y en una de esas causas que derivó un civil también habían ordenado unas pericias que ya no se sometían. Entonces la fiscal dice, no, vamos a hacer las pericias. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.